FNAF and Games cancelados. Hoy nos adentraremos en un juego que prometía llevar la experiencia de FNAF a nuevos niveles de jugabilidad e historia, pero que, debido a diversas circunstancias, nunca vio la luz del día. En este video, veremos la historia y todo lo que se sabe sobre The Rat Cave, un juego que en lo personal, esperaba con ansia su lanzamiento. Después, veremos otros 12 FNAF and Games no tan conocidos que también fueron cancelados, los cuales también prometían diseños excepcionales. The Rat Cave, creado por Chris Powell Games, es un proyecto que llamó la atención de muchos debido a su intrigante premisa y diseño estético. The Rat Cave presentaba una estética antigua, con imágenes y tonos característicos de la década de los 80, ya que el restaurante abría sus puertas en 1981. La historia giraba en torno a Stacey Green, una guardia de seguridad en el restaurante de Rat Cave. El objetivo del juego era acceder a varias salas de computadoras y completar tareas asignadas, como la transparencia de archivos, mientras se descubren oscuros secretos del restaurante y se sobrevive ante las amenazas animatrónicas. Lo que hacía este juego particularmente interesante era que Stacey sufría de esquizofrenia, lo que la llevaba a tener pesadillas que parecían cobrar vida, dificultando distinguir entre la realidad y la imaginación. Lamentablemente, The Rat Cave fue cancelado debido a que la vida del creador se volvió cada vez más ocupada, enfrentando más responsabilidades y presiones tras su graduación de la secundaria. Además, el creador decidió enfocarse en proyectos originales que puedan generarle ingresos, ya que los FNAF and Games no son rentables a menos que estén financiados. A pesar de la cancelación, el creador ha dejado un enlace a una carpeta de Google Drive en su página de Gengelt, donde se pueden encontrar varios materiales interesantes de este juego, incluyendo la historia completa de The Rat Cave y algunos documentos que expanden la trama, el cual vamos a resumir como una despedida definitiva al juego. La historia comienza en 1972, cuando Joseph Kane abre las puertas de Freddy Fazwer Pizza, inspirado en los animales de su infancia en la granja para crear a los personajes animatrónicos. Freddy y su banda, animadores del lugar, vivían en un pequeño pueblo del oeste. Según el texto, la pandilla de ratas ya existía, aunque no como animatrónicos, y eran personajes reconocidos que convivían con la pandilla de Freddy, apareciendo en decoraciones como carteles, servilletas y pasteles. Los animatrónicos fueron diseñados por el propio Joseph Kane, y a pesar de ser básicos, lograban emocionar al público con sus espectáculos. En febrero de 1975, John Williams, un hombre casado y feliz, es contratado para trabajar en Freddy's de 2 pm a 7 pm, llevando a su hijo de 10 años al trabajo. En abril de ese mismo año, su esposa Jennifer da a luz a Stacy Green Williams, pero fallece en un accidente automovilístico al año siguiente, lo que sume a John en una profunda depresión y paranoia, llevándolo a llevar a sus hijos a todas partes. En 1978, el hijo de John, cansado de estar encerrado en el área de empleados mientras su padre trabajaba, decide caminar a casa solo y muere atropellado. Esto profundiza la depresión de John, quien, debido a sus condiciones mentales, afectaron su capacidad para cuidar adecuadamente de Stacy, perdiendo su custodia. John empieza a sentirse solo y celoso de otras familias, deseando una nueva familia para reemplazar la que perdió. En 1979, John secuestra a 5 niños de padres que considera ingratos y los encierra en un cobertizo detrás del restaurante. Cuando los niños gritaban, John los callaba amenazándolos o prometiéndoles más pizza. Finalmente, debido al escándalo que hacen, los mata y esconde sus cuerpos en los animatrónicos. Intenta secuestrar a otra niña, pero es atrapado, arrestado y sentenciado a cadena perpetua. John termina quitándose la vida en prisión, y Freddy Fazbear's Pizza cierra en noviembre de 1979 debido a los asesinatos. En 1981, Joseph Kane decide volver al negocio de animatrónicos con un presupuesto menor, aliándose con Zack Robotics para abrir The Rat Cave en Chicago. Utiliza personajes de la pandilla de ratas, reciclando partes de los antiguos animatrónicos, algunos de los cuales incluso tenían manchas de sangre. En 1993, Stacey Green, ahora con 18 años, es contratada en The Rat Cave. Durante su trabajo, encuentra el diario de su padre, John Williams, y pide permiso para quedarse en el lugar durante la noche para leerlo. Sin embargo, Stacey, quien sufre de esquizofrenia, comienza a experimentar alucinaciones con los animatrónicos, y es acosada por los espíritus de los niños asesinados. Los espíritus, enfurecidos y frustrados, reconocen a Stacey como la hija de su asesino y deciden poseer su cuerpo como venganza. Al finalizar la quinta noche, los espíritus logran tomar el control de Stacey, quien cae en coma y es llevada de urgencia al hospital. Al despertar, Stacey ya no es la misma, ya que los espíritus han tomado control total de su cuerpo, dejándola consciente pero incapaz de controlar sus propias acciones. Cada noche cuando se va a dormir, tendrá terrores nocturnos sobre el tiempo que pasó quedándose de noche en The Rat Cave. La historia profundiza temas como el trauma, venganza y la pérdida, pero todavía hay más para cubrir, ya que el creador subió documentos que se debían encontrar en el juego, el cual explican y detallan más las cosas. El primero se titula El arresto de John Williams. John, ex empleado de Freddy Fazbear's Pizza, fue arrestado por el secuestro y asesinato de cinco niños. Una madre presenció cómo Williams intentaba llevarse a su hija de ocho años, siguiéndolo hasta que lo vio entrar con ella a un cobertizo. Cuando se fue, aprovechó de entrar para rescatar a su hija, viendo restos humanos y sangre salpicada por todas partes. Rápidamente sacó a su hija de allí y corrió hacia su vehículo, mientras John las perseguía con gran angustia y enojo. La mujer llega con su hija a su coche y llama a la policía, quienes descubren los restos humanos y llevan a John a prisión. Williams confesó que cometió los crímenes debido a sentimientos de pérdida extrema tras la muerte de su esposa e hijo, además del arrebato de Stacy, queriendo formar una nueva familia con los niños. Fue sentenciado a cadena perpetua y en prisión se quitó la vida. El siguiente documento se llama Freddy Fazbear's Pizza con críticas y familias. Era un lugar popular, aunque tenía críticas por la falta de seguridad para los niños. Los animatrónicos actuaban y contaban chistes, pero a veces se volvían inquietantes. La falta de seguridad era una preocupación importante para los padres, ya que no podían perfectamente correr y jugar libremente por el extraño actuar de los robots. Claramente porque tenían las almas de los niños. La apertura de The Red Cave. Luego del cierre de Freddy's debido a los asesinatos, Fazbear Entertainment abrió un nuevo restaurante, The Red Cave. No obstante, el periodista critica el intento de la empresa de ocultar los asesinatos y señala que los nuevos personajes no son realmente nuevos, ya que fueron usados previamente en Freddy's. Existía también el universo de dibujos animados de Rat Cave, el cual tiene una historia ficticia ambientada en un lugar llamado Critterville, donde vivían pacíficamente animales de diferentes especies, hasta que los ratones empezaron a invadir. Esto llevó a una guerra entre ratas y ratones, donde Ricky Rat, un ciudadano, se convirtió en un hebre de guerra y más tarde en el alcalde de una nueva ciudad llamada Pizzaville. En esta ciudad también hay otros problemas, como el robo del queso dorado hecho por Gary Cat y su pandilla, documentando todo este escenario en la caricatura. Golden Cheese is this town's prized possession, and anyone who steals it should be punished by death. Sally Rat is on the scene right now to give us some details on the chase. Thank you, Ricky. Right now, you can probably hear gunshots going off behind me. Those shots are from our town's sheriff. Johnny Rat, he's doing his hardest to catch this criminal who has been disrupting this town for years. He was struggling a little bit, so he's missing every shot, but I'm sure he'll be able to catch this criminal, for sure. What was that? Luego se habla sobre el patrocinador llamado The Rat Cave, invitando a los espectadores a dicho restaurante. Lo último del documento habla sobre Zack Robotics, compañía que fabrica animatrónicos para The Rat Cave. Lo importante y relevante de ellos es que, en 1980, Fazbear Entertainment se asoció con ellos para crear a los personajes de la pandilla de ratas. Con todo lo mencionado, nos queda mucho más claro la historia que quería transmitir el juego, el cual incluía caricaturas y minijuegos bastante llamativos. Además, es notable que el creador es fanático de Chuck y Cheese, no solo por el diseño de la vestimenta de los personajes, sino porque en el trailer colocan la dirección del restaurante de The Rat Cave, y si colocas esta misma dirección en Google Maps, te llevará a un local de Chuck y Cheese en Chicago. Una movida bastante interesante. Hubiera sido llamativo ver la historia dentro del mismo juego, así como también experimentar la jugabilidad del mismo, pero lamentablemente fue cancelado, dejando una huella en aquellos que lo esperábamos con ansias. Si deseas buscar la página del creador, no dudes en visitarlo en GameJolt. El próximo FNAF and Game cancelado se titula Analog, un proyecto desarrollado por Studio Ray, Lyra Horrors. A diferencia de The Rat Cave, Analog cuenta con información limitada disponible. Este juego estaba concebido como una fusión inspirada en Silent Hill 2, PT, Outlast y el terror analógico, lo cual prometió una propuesta intrigante. Aunque la trama del juego sigue siendo un misterio, existen algunos diseños y videos que muestran a algunos de sus personajes, como se puede ver a continuación. El video explora poéticamente temas de nostalgia, el paso del tiempo y un horror latente tras la tecnología antigua, utilizando términos como rayos catódicos y arenas del tiempo para evocar una imagen distorsionada y perturbadora de algo olvidado que cobra vida. Pareciera como si buscara explorar temas de trauma, memoria y lo sobrenatural. También tiene otro video sobre el juego, pero tiene un comienzo bastante raro. A pesar de no saber nada de la historia, podemos saber que los diseños de los personajes se veían prometedores. La razón por la cual la creadora detuvo el proyecto fue por variados temas que explicó en un video suyo, principalmente por la carga de trabajo inmanejable, prioridades financieras, deseo de reinventar el concepto, etcétera. Menciona que no está definitivamente cancelado, pero sí pausado por tiempo indefinido, buscando reinventar y aplicar sus conceptos únicos a una propiedad intelectual completamente original en el futuro. Como dato adicional, la creadora es la misma que desarrolló Radar, un video analog horror que vimos en el canal. Analog prometía ser un juego para los que nos gusta el terror psicológico y analógico, pero a pesar de su cancelación, podemos esperar ver qué futuros proyectos interesantes tiene en mente la creadora. El siguiente juego cancelado lleva por nombre de Fazbear Funhouse, liderado por Vaughn Studios. Se pretendía que el jugador asumiera el rol de Michael Smith, quien, desesperado por dinero, acepta un trabajo como guardia en un local de juegos. El lugar está impregnado de una presencia sobrenatural que reclama algo, llevando al protagonista a investigar qué sucedió allí. Las imágenes del juego buscan ofrecer una experiencia donde el jugador transforma elementos y escenarios infantiles en una visión aterradora. Esto no solo contribuye a crear un ambiente terrorífico, sino que también subraya temas como el trauma infantil en entornos de este tipo. El juego cuenta incluso con una página web que detalla el local, sus orígenes en 1997 y sus creadores, prometiéndose como un lugar acogedor y divertido para los niños. Presenta a los personajes principales que animan el lugar, como Freddy Fazbear, Bonnie el diente saliente y chica sonriente, proporcionando breves detalles sobre sus roles y gustos. El diseño del juego está ambientado adecuadamente a finales de los años 90, destacando algunos personajes con diseños llamativos. A diferencia de los juegos previos, las razones detrás de su cancelación las desconozco, y su página en GameJolt ya no está disponible, convirtiéndolo en otro juego cancelado con diseños impresionantes que nunca verán la luz del día. Estos proyectos, aunque nunca lanzados, muestran la increíble creatividad y dedicación de varios creadores de FNAF and Games. Cada uno tenía el potencial de agregar algo único a la comunidad, tanto por la historia, así como en los diseños y la jugabilidad. Puedes compartir en comentarios cuál de estos juegos te habría gustado ver terminado, o cuáles otros que no han sido mencionados aquí te gustaría ver en un próximo video. Previamente, se habló sobre algunos FNAF and Games en desarrollo que se ven bastante prometedores. Si no lo has visto, lo dejaré en descripción y al final del video. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine. ¡Gracias! ¡Gracias!